Cuando hago pasta como esta, todos me preguntan por la receta. Para empezar esta receta necesitaremos una olla con agua hirviendo. Luego le agregaré un paquete de pasta. Una cucharadita de sal. Y dejamos cocinar por 5 minutos. Pasado el tiempo voy a retirar. En una sartén agregaremos un chorrito de aceite de oliva. Luego le agregaremos 3 dientes de ajo picado finamente. Y mover un poco hasta que el ajo suelte su sabor. Pasado el tiempo vamos a agregar una cebolla picada. Y la vamos a sofreír por 2 minutos. También le vamos a agregar una cucharada de pasta de tomate. Y mezclamos por un minuto para integrar la cebolla y el ajo. Condimentamos con sal al gusto, pimienta negra al gusto, orégano al gusto y pimentón al gusto. Por cierto, dime de dónde nos ves para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Y el saludo para el día de hoy es para Reina Menese Franco que nos mira desde Perú. También para Juan José Bedoya que nos mira desde Colombia. Y para Alicia Colón que nos mira desde Puerto Rico. Muchas gracias por ver y disfrutar nuestros videos amigos. Ahora vamos a agregar 250 mililitros de leche. Media taza de agua. Mezclaré por 2 minutos. Pasado el tiempo agregaremos una taza de crema de leche. 100 gramos de queso mozzarella. Una cucharada de mantequilla. Y mezclaremos. En este punto le vamos a agregar la pasta que teníamos reservada. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me gusta mucho la pasta. Para enviarte un saludo especial. Para finalizar le vamos a agregar perejil y queso parmesano al gusto. Y ya, nuestra receta está lista. Miren qué deliciosa ha quedado. Amigos, hemos preparado una receta muy fácil y deliciosa. Pero me gustaría que la calificaras de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado hasta aquí, déjame la palabra fideo, para así saber que viste el video hasta el final. Espero que hayan disfrutado nuestra deliciosa receta. Muchas gracias por ver nuestros videos y por sus lindos comentarios que nos envían. Soy Donald de Deleitoso. Les envío un abrazo fuerte y que Dios les bendiga a todos.